El Manus y el Manus Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal. Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, en esta época de la globalización debemos buscar, buscar, llegar a esa experiencia mística de la paternidad divina. Ahora, vamos a recitar nuevamente la consigna de los hombres y mujeres que buscamos a Dios. Esa consigna es así. Busco una experiencia mística de la paternidad divina, que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi plenitud, de mi beatitud y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia, unificada, y la cima, desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Y aquí, hermanos y hermanas, la verdadera conciencia global, la verdadera conciencia holística, la verdadera conciencia planetaria, la conciencia conectada. Busco una experiencia mística de la paternidad divina, es decir, la experiencia de Dios como Padre. Dios, que es el fundamento de todo cuanto hay y todo cuanto existe, la experiencia de Dios como Padre nos conecta, permite la expansión de la conciencia. Que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Con cada galaxia, con cada átomo del universo. Y esta experiencia es la fuente suprema de mi alegría, alegría, gozo, paz, plenitud, beatitud, felicidad. Todos y todas buscamos la felicidad, la paz. Esa felicidad está aquí, hermanos y hermanas, en la conciencia de que somos hijos de Dios. Si busquemos esta experiencia en este tiempo de la globalización, para mí, hermanos y hermanas, la globalización es un desafío a los hombres y mujeres que creemos en Dios. Es un directo para los hombres y mujeres que creemos en Dios. El desafío, el directo es, aspiren a lo máximo y enséñennos a nosotros lo que es realmente la globalización. La conciencia global, la conciencia global es religiosa, hermanos y hermanas. El ser humano marcado por el pecado es individualista, exagerado en sí mismo. No se auto-trasciende el deseo de distinción. El deseo de distinción, distinguirme de los demás por lo que tengo. Distinguirme de los demás por lo que sé. Ese deseo de distinción no existe en la realidad, en lo perfecto. La única distinción en la persona, en la alteridad, alteridad en filosofía es el carácter de ser otro. Entonces, hermanos y hermanas, la auténtica globalización es religiosa, pero religiosa en el sentido máximo, pleno de esta experiencia, la mística. El hombre iluminado no busca distinguirse, ser más que el otro, no. Dios Padre no es más que el Hijo. Dios Espíritu Santo no es más que el Padre. Todos tienen el mismo poder. Todos tienen la misma inteligencia, el mismo saber, el mismo conocimiento, la misma eternidad, la misma sabiduría, la misma belleza. En Dios no hay más ni menos. Solo campo, solo la diferencia es la persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios todo es global. La auténtica globalización, hermanos y hermanas, es mística. Busquemos esta experiencia mística de la paternidad divina. Esto expande la conciencia, nos sentimos conectados. Una conexión sumamente importante, hermanos y hermanas, es la conexión con el otro. Por fin no le hacemos daño al otro. Por fin el otro es realmente mi hermano, aunque me haga daño. Como nos ha enseñado lo máximo y superable que ha tenido la humanidad Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Jesús llamó a Judas, hermano, amigo, perdón. Amigo, ¿qué haces? No lo llama traidor, no lo maldice, sino amigo, ¿qué haces? Para el hombre iluminado no hay enemigo. Todos somos hermanos. No hay enemigo para el hombre iluminado. No existe el odio, no existe la venganza. Repito, lo mayor, lo máximo insuperable que ha tenido la humanidad es Cristo. En la cruz, Él no pidió la venganza para sus enemigos. En la cruz, Él no pidió la destrucción de sus verdugos, a quien todo podía y Él mismo tenía el poder de destruirlos. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hombre iluminado no conoce el odio, la maldad, la fragmentación. Está siempre unificado y conectado con cada hombre, con cada mujer. Todo acto de violencia a otro es unido. Es expresión de un hombre desconectado que no ha llegado a la iluminación, al despertar, al estado perfecto de la santidad. Si busquemos lo máximo, hermanos, hermanas, busquemos realmente lo bello, lo trascendente. Lo bello es trascendente. Hay de aquel que solo se queda en la inmanencia, en la cotidianidad del ser. Hay que autotrascenderse. Bien, hermanos, hermanas, busquemos, busquemos. Quien busca, encuentra. A quien llama se le abre y al que pide se le da. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, martes, tenemos el texto de Juan 3, verso 5. Estamos en el contexto del diálogo de Jesús con Nicodemo. Juan 3, 5. Dice Jesús. Respondió Jesús. En verdad, en verdad, te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Y este nacimiento se opera en el bautismo. Y en el bautismo recibimos precisamente el Espíritu Santo. El bautismo es una alianza donde yo acepto que Dios es mi padre y Dios me acoge como su hijo. Esa es la gran alianza del bautismo. Donde yo acepto que Dios es mi papá y Dios me acepta como su hijo. Otro punto fundamental del bautismo es mi pertenencia al pueblo de Dios. En el antiguo pueblo de Dios, Israel, el signo era la circuncisión. El nuevo signo ahora es el bautismo. Mi pertenencia, soy hijo de Dios. Soy miembro del pueblo de Dios. Y es importante, hermanos y hermanas, que en esta época de la globalización, que es un llamado a la unidad, la unidad que se experimenta como una, una humanidad solidaria, que la iglesia, que el pueblo de Dios tome conciencia de esta unidad. Y saquemos todo el provecho de esta unidad. Un ejemplo, hermanos y hermanas, yo personalmente estoy fascinado con el pueblo de Dios, con ser miembro del pueblo de Dios. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, nosotros, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios puede todos los años pagar una deuda externa de un país pobre. Repito, nosotros, el pueblo de Dios, podemos todos los años pagar una deuda externa de un país pobre. Si el Papa dice, bueno, el dólar solidario, y manda que en cada diócese, se haga una coleta una vez al año de un dólar, y todo ese dinero se envía al Banco Vaticano, serían más de mil millones de dólares. Ese dinero luego se da a un país pobre, o se paga su deuda. El mismo Banco Vaticano se carga de pagar su deuda, para que los políticos corruptos, claro, no se aprovechen de ese dinero. Podemos, claro, un dólar, ¿por qué lo van a dar cinco? Hermanos y hermanas, somos más de mil millones de católicos sobre la paz de la tierra. ¿Y qué tal si hacemos y buscamos que cada cristiano aporte ese dólar? Los ortodosos, los hermanos, los hermanos, toda la tradición protestante. Hasta que lleguemos a la unidad total de los cristianos, bajo el manto de la iglesia católica. Entonces, ¿cuándo podemos ser nosotros, hermanos y hermanas? Como pueblo de Dios, somos más de mil millones de seres humanos. Y es fácil, no es difícil, que cada católico dé un dólar al año para saldar la deuda externa de un país empobrecido. Y posibilitar el desarrollo. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, más del 50% del producto bruto interno se lo trae a la deuda externa. Más de un 50%. ¿Cuántos bienes haríamos con ese 50% que tenemos que pagar todos los años? Entonces, hermanos y hermanas, vamos a tratar de cambiar, acelerar la historia. Y que el Papa, los Obispos, tome conciencia del bien que podemos hacer nosotros con este pueblo de Dios. En la economía, en la ciencia, en todo. Y tener incidencia. Y recordemos, hermanos y hermanas, que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la conciencia crítica de la humanidad. La conciencia profética de la humanidad. Y que el poder realmente, el poder está en nosotros. No en la economía, no en el poder militar, no en el poder científico. El poder está en nosotros. Porque nuestro Pastor Supremo es Dios. Bien, hermanos y hermanas, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu Santo para entrar en el Reino de Dios. Que tiene su dimensión histórica, inmanente, pero siempre trascendente en la segunda venida de Cristo. Cuando Dios sea todo en todo, allí no habrá tiempo. Allí la historia desaparece y entramos en la eternidad de Dios. Hagamos nuestra oración, hermanos y hermanas, de la filiación divina. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, sentir, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias.